Bien, así de aquí les hablaré, en primer lugar, es de la jornada que nos acompaña, que es la coral Vientos del Puro de Borja. Esa asociación nace nada menos que en 1965. Es ya una coralla veterana de una de las más prestigiosas y de más calidad artística que hay en Aragón. Su trayectoria en los últimos años ha supuesto no solamente la participación en todo el territorio aragonés, sino también la grabación de dos discos de música religiosa y contemporánea. Hoy nos traen un magnífico repertorio, un magnífico repertorio que ambas corales, destinadas en un principio a interpretar tres temas como el resto de las participantes, han tenido que aumentar en estos poquitos días, debido a que cuatro de las seis corales que hoy nos tendrían que haber acompañado han declinado su asistencia. Por tanto, agradecer lo mismo a la coral de Borja que a la de Tarazona, a sus componentes y a sus directores, este esfuerzo para que hoy nosotros y ustedes podamos disfrutar de este tercer concierto que clausura este encuentro. Ya tenemos preparada a la coral de Borja para interpretar el repertorio de esta primera parte del concierto. Un repertorio que es el siguiente. Comenzarán con Ovor Yesu, que es un anónimo del siglo XVI del archivo de la Catedral de Tarazona. El y Eri, un canto hebreo de Gilaldama. Críptico de Navidad, de Bartolomé del Moral. Críptico del Padre Prieto, Adiós, Capricho y Centro Efimero. Suiz Navidemia, de Jesús de Bon. Y finalizarán con la J de mi tierra, del borjano Ramón Bolodia Paños. Así que comenzamos la primera parte de este concierto de clausura en cada zona con las voces de la coral Vientos del Pueblo de Borja bajo la dirección de don Emilio Jiménez Aznar. Con ellos les dejamos. Bueno, y aquí les voy a presentar al director Emilio Jiménez Aznar, que es un periódico, es un icono dentro del canto Coral Aragones. Gracias a él, el canto Aragones va como va, va muy bien en estos momentos, y cantidad de corales. Yo soy director de la Coral de Tarazona, pues casi gracias a él también. Y es un gran músico y mejor persona. Un gran aplauso para él. Gracias. 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 Gracias.